Comentí quererte mejor siempre Era cierto, mami, a dudas en mi mente Y al destino tu plan es diferente Y que por accidente perdoné Si te perdí, si te defendí Sé que mi corazón estaba ciego Que estúpido es perderte para valor Lo siento Lo espero amor y odio Ya tengo bastante conmigo Me lío el episodio Lo peor es que yo fui quien lo escribió Me esperan los demonios Que dejan tu olvido Que jueguen conmigo Y así te escobar de pedirte una canción Pero... Si tuviera de tener el tiempo Esta vez no escondería lo que siento El silencio fue violento Mi terrible experimento falló Si me supe de ti Si te fallé y me fui Fue porque mis mentiras me daban miedo Tú me creíste yo Me volví tan muy bueno Fingido No espero amor y odio Ya tengo bastante conmigo Me lío el episodio Lo peor es que yo fui quien lo escribió Me esperan los demonios Que dejan tu olvido Que jueguen conmigo Y así te escobar de pedirte una canción Te출 de la trägtila Pero es que круer Pero es que no no te deten Por favor Cada vez Aséis Bahia Todo Todo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.